Con la inauguración de los trabajos de rehabilitación de esta carretera, en los que se invirtieron la cantidad de 17 millones de pesos, lo que en realidad hacemos es permitir un desarrollo generalizado, porque nos queda claro que el progreso sin duda tiene que ver mucho con los caminos, tiene que ver con la cercanía, con la que llegue la educación, la cultura, el turismo, el trabajo, el compromiso, que puedan sacar el producto de su trabajo del campo. Por eso, para nosotros es un gusto poder haber invertido en esta primera etapa. A cinco meses de haber iniciado trabajos, el cambio creo que ya se nota acá, y pues gracias a este camino los habitantes de Chichihuacán tendrán acceso a mayores oportunidades de desarrollo. Por ello, se hizo la entrega de microcréditos, como ustedes dieron cuenta hoy, acciones por parte de Conagua, de parte de la Secretaría Betty, en temas de educación, en temas municipales, un gran trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.